Muy importante y muy duro. No te olvides que íbamos perdiendo 25 a 7 en el primer tiempo y era un partido dificilísimo de remontar. Sin jugar mal la plata en el primer tiempo, perdía por muchísimos puntos. Y era raro, ¿no? Ocho penales contra uno, en contra, ¿viste? Cosa que tenía mucho la pelota a Tucumarraqui, pero no sé si era para tanto. Creo que en el segundo tiempo la plata cambia muchísimo. Jugó muy inteligente, le empezó a patear la pelota al fondo, que era la consigna, ponerle la pelota y que traten de jugar y salir ellos y que solo iban a cometer infracciones. Y así fue, hicimos trae, penales. Y bueno, después terminamos con un traje muy lindo de Pancho, que bueno, disfrutamos todos de una manera muy grande. Vos lo decías, ¿cuál fue la principal falencia y qué cambió? Para que en el segundo tiempo sea realmente una actuación y en el marcador se vio contundente de la plata. Y tener la pelota, porque nosotros en el primer tiempo perdimos mucho la pelota, la teníamos y Tucumán nos recuperaba muy fácil. Yo creo que a veces con algunas infracciones hubo, que bueno, pero yo, viste, lo veo de la tribuna, el refri está adentro, cobra a él. Pero bueno, me parecía que había sido excesivo la cantidad de penales. Era mucho, ocho, nueve contra uno, ya te digo, es muy raro. Y aparte cuatro penales en el scrum, que siempre nos había inculpado a nosotros. Son situaciones muy difíciles de referiar, pero que creo que los refri tienen que ser más parciales. Uno para cada lado, penales, para que todo el que haga el penal no lo haga más, viste. Bueno, y de todos modos, el segundo tiempo que se hizo bien, se pateó bien la pelota al fondo, se presionó, se jugó de una manera que había que jugar. Y bueno, cuando tuvimos la pelota hicimos buenos trajes, ¿no? Ganar la mayor cantidad de partidos, como siempre. Después, la tabla nos ubique en el mejor lugar posible. Pero es bueno empezar así. Hoy este partido es la clave. Si nosotros hoy empezamos perdiendo, prácticamente en esto de local perder, son los partidos que tenés que ganar para poder clasificar primeros o segundos.